Será el reflejo de mi voz, de lo que me toco vivir Será la música de fondo de lo mucho que es en ti Yo viviré, la llentaré Y en la paz una comparsa y con mi rumba cantaré Seré si oscuro que estoy bien, con mi azúcar para ti Yo viviré, yo viviré No, 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 no ¡Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no! ¡Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no! ¡Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no! Ahora vuelvo a recordar, ya que el tiempo atrás cuando me fui buscando el cielo de la libertad cuantos amigos querré y cuantas lágrimas lloré y yo viviré para volverlos hasta otra y seguiré con mi canción bailando música caliente como bailo yo y cuando suene una baraca y cuando suene un camacón desde el alma de tu cuerpo de tu cuerpo estaré yo y oye mi son mi viejo sol tiene la clave de cualquier generación y generar más de su gente tiene el cuero del tapón y en las manos del bocero de los pies del bailador yo viviré y alentaré mientras paso una comparsa y con mi ruta cantaré seré siempre lo que fui con mi azúcar para ti yo viviré yo viviré yo viviré y yo viviré mi son mi viejo sol tiene la clave de cualquier generación tiene el alma de mi gente tiene el cuero del tapón y en las manos del bocero de los pies del bailador yo viviré y alentaré mientras paso una comparsa con mi ruta cantaré seré siempre lo que fui con mi azúcar para ti yo viviré yo viviré sobreviviendo sobreviviendo ya en esta vida lo que estoy haciendo sobreviviendo 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 para que la gente me siga viendo sobreviviendo sobreviviendo con mi viento yo viviré con mi azúcar para ti Soy sobreviviendo, luta con costeras, soy sobreviviendo. Doy gracias a Dios por este regalo, el mediólogo Lima. Gritante de nada y con gusto. Concierto, madera, soy sobreviviendo, luta con costeras, soy sobreviviendo. Doy, lo, 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 lo ¡Gracias!